¡Aleluya, hermanos! ¡Jesucristo ha resucitado! Esa es la alegría que durante estos 50 días de Pascua, vamos a tratar de vivir la experiencia de Jesús resucitado. Bienvenidos, hermanos, a nuestro encuentro con Dios al amanecer, hoy, lunes, de la primera octava de Pascua. Te invito, pues, hermanos, a que reflexionemos, oremos y meditemos la palabra del Señor según el evangelista San Mateo. Escuchemos. Partieron a toda prisa del sepulcro con miedo, pero con gran gozo. Corrieron a decir a los discípulos, de repente, Jesús salió al encuentro. ¡Salud! Les dijo. Ellas se le acercaron, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús. No debéis temer. Ir y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles. Debéis decir, sus discípulos, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Los soldados tomaron el dinero y siguieron las instrucciones. Y esta versión fue difundida entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios Nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo Pero en la noche de la pasión había rehusado confesar que conocía a Jesús. Ahora no puede parar de proclamar que Jesús ha resucitado. María Magdalena y María, la madre de Santiago, se apresuran a decirles a los apóstoles que Jesús está vivo y resucitado. Mis hermanos, esa es la experiencia tan hermosa que los cristianos empezamos a vivir en este tiempo de la pasión. La gran fiesta de Jesús no terminó en muerte, sino en vida. Y llamar atención sus primeros versículos de este evangelista Mateo. Las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. Llenas de miedo, se fueron a comunicar con alegría lo que ellas habían experimentado. Las mujeres se alejaron a toda prisa de la tumba llenas de temor y de alegría. Alejarse de la tumba es dejar la muerte atrás, dejar el sepulcro vacío. Alejarse de la tumba es volver a la vida y a la luz y enfrentarse con un mundo incierto y complejo. Pero se alejan a toda prisa porque la alegría no se puede reprenar. Mis hermanos, dos ideas importantísimas. Miedo y alegría. Que nuestros miedos sean superados por la alegría que nos trae Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te proteja hoy siempre en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.